¿Qué son los Dantien? En la medicina tradicional china se habla de que dentro de nosotros el chi fluye a través de conductos llamados meridianos. Los meridianos reparten el chi en todo nuestro cuerpo. A nivel chi, cuando un meridiano se bloquea, significa que alguna parte del cuerpo dejará de recibir chi. Y esto se manifiesta en el cuerpo enfermándonos. Si los meridianos reciben mucho chi, pueden abrirse y aumentar su capacidad de transportar chi. Dentro del cuerpo también tenemos zonas en donde el cuerpo absorbe, procesa y distribuye el chi. A estos lugares se les llama Dantien. Los Dantien son como los órganos en el sistema de chi. En la teoría de Qinang Qigong se habla de tres Dantien. El alto, medio y bajo. Y los Dantien, al igual que los órganos, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Por ejemplo, si le damos al cuerpo mucha comida chatarra durante un tiempo prolongado, el cuerpo va a tratar a toda costa de mantenerse estable, procesar lo que tiene de la mejor manera y mandar el mejor producto a cada célula. Así pasa a nivel chi. Si el chi es de baja calidad, muy probablemente comience a bloquear meridianos, como sucede con las venas, arterias, los conductos y los órganos con alimentos de baja calidad. Por eso en Qinang Qigong se trabaja con Hun Yuan Chi original. Pero ese es tema de otro podcast. Regresando a los Dantien, tenemos tres. El cimiento de nuestros sistemas de chi se llama Dantien Bajo. Es la zona entre el ombligo y la baja espalda. Y tiene un centro que se llama Min Men Ei Chou. Al practicar Qinang Qigong, uno de nuestros primeros objetivos es que Min Men Ei Chou se abra. Que se abra significa que llega a su máxima capacidad de absorción, procesamiento y distribución. Al abrirse, lo primero que sucede es que el cuerpo se recupera de las enfermedades. Las articulaciones se vuelven más flexibles y podemos vivir una vida más saludable y larga. Las personas que abren Min Men Ei Chou tienen una mejor salud y a nivel chi no son seres humanos normales. Es por estas razones que iniciamos trabajando con Min Men Ei Chou. Así podemos tener más tiempo y recursos para abrir lo que sigue. El Dr. Pang desarrolló y abrió al público varios métodos y herramientas que trabajan a este nivel. Y tres métodos específicos para abrir Min Men Ei Chou. Se llaman San Qin Bin Tan Chuan, Dung Chan Fa y Su Tu E Chou Song Yau Fa. Generalmente las herramientas esenciales para hacer esto se enseñan en un curso de primer nivel. Cuando no hemos trabajado con el chi, solo tenemos Dante en bajo. Pero si el chi es constantemente abundante, ese flujo genera poco a poco que tengamos una zona que se llama Dante en medio. El Dante en medio tiene un centro que se llama Jun Yuan Chou. Es la zona que se encuentra en el pecho. Pero su centro está más o menos tres dedos debajo del esternón en el centro del cuerpo. Al abrir Dante en medio verdaderamente alcanzamos la maestría emocional. Es posible almacenar el chi y ya no es necesario practicar los métodos para tener más chi. Alcanzar este nivel es tener una salud altísima y ser un humano más lejos de lo normal en todos los niveles. A partir de este nivel es cuando podemos trabajar por abrir Dante en alto. Su centro se llama Zen Yi Chou y se encuentra en el centro de la cabeza. Al abrir Dante en alto aspiramos a nuestro máximo potencial. Abrir y explorar la capacidad que tiene nuestra mente, nuestro Yi Yuan Ti. Al abrirlo sucede algo que en chino se define como Huo Ming, Huo Hu, You Tian. Y quiere decir que nuestra vida no depende de la naturaleza. Depende de nosotros. Esto es tener un altísimo nivel de Kung Fu. Tener un alto nivel de práctica y poder trascender nuestros propios límites y nuestro destino. Para esto sirve Qin En Chi Kung. Hacer Kung Fu de nosotros mismos es Qin En Chi Kung. Y Qin En Chi Kung es posible para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!